Señores, Yuvelkis Peralta se convierte en madre por segunda vez y da a luz a Marcos Alonso Nació Marcos Alonso, el hijo de Yuvelkis Peralta, la comunicadora dominicana Compartió esta foto en sus redes sociales dando la bienvenida a este angelito Que llegó al mundo de 8.7 libras Bienvenido Marcos Alonso, gracias a Dios todo fue perfecto Posteo Peralta en Instagram, red social en la que es segunda por 2.9 millones de usuarios Marcos Alonso, su segundo hijo, con el empresario Marcos Bona Con quien ya procreó a Gabriela, su primogénita Fue en febrero cuando ella dio a conocer que estaba embarazada Entonces escribió Dios nos bendice con un nuevo integrante a nuestra familia Estamos emocionados y felices de compartir este hermoso regalo Nos sentimos inmensamente privilegiados de ver como el deseo del árbol de Navidad que tuvo mi esposo Se materializa en un abrir y cerrar de ojos para llenar nuestras vidas de mucho más amor Muchas felicidades Segundo hijo O sea, segunda bendición En familias que están preparadas para tener hijos Porque recordemos que a veces se crean familias disfuncionales Personas que no lo tienen ¡Wow! ¡Bien! Amable no ha escuchado eso de este niño No, ahí no escuchó amable De lo que se perdió De lo que se perdió amable No, pero yo no dije No, está bien Dije que es bueno que ellos tienen un hijo en una familia Pero usted está muy bien Porque se ve muchas veces que hay hijos que llegan a familias disfuncionales que no están preparadas para eso Pero estas personas sí están preparadas ¡Bien! A tenerlo ¡Bien! ¡Cacho ten esto! Gracias amable por orientar a ese niño Es decir que él no quiere por ahorra Muchachos Usted sabe No hagan cocote con él Las niñas Las niñas que no hagan cocote con él Una bendición Yo creo que una comunicadora Que nunca ha dado de qué hablar Y siempre es positiva Y su trabajo lo hace excelente Eso es lo que las mujeres que están en el medio Tienen que controlar ¿No entiendes? Que la cojan de ejemplo ¿Usted cree que natural es el cuerpo de ella? Amable dice que natural es el cuerpo de ella Ella es linda Ella se vea un video en YouTube Entonces ella habló de sus operaciones Ella se ha hecho la nariz Porque de genética tiene la nariz grande Una rinoplastía Y se puso un implante de seno Pues no es natural Es natural Es natural No, pero no Pero tiene sus implantes y sus cosas Semi natural Bueno, amable Rafaelito Bueno Rafa Por la otra Por la otra La puede poner que Villarona no está aquí Digo que allí cuando yo La foto de Rosalía No, no Ponga la foto hermano Ponga la foto Ponga la foto ¿Y qué? Ahí Muy saludable Y se abunda Nubex que natural y amable ¿Qué usted cree hoy Que usted tiene experiencia en ¿Por qué usted no me coge el teléfono a mí? Usted marcó una palabra Inmediatamente tiene que Inmediatamente para atrás Inmediatamente debió responder para atrás Bueno, señor No, no Ella sabe bien Yo ve que como sea Muy chula, muy chula No No